Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Les voy a presentar lo que hemos trabajado sobre cómo mejorar, o cómo hemos mejorado la Wikipedia, en particular en los artículos de biología computacional en español. Bueno, no sé ustedes, pero para mí la Wikipedia es un recurso educativo fundamental. Muchos estudiantes recurren a ella, hay profesores que sí la aprueban, hay profesores que no. Yo creo que es un gran lugar para ir por fuentes primarias de la información, realmente el libro, el artículo en donde está demostrado lo que se está diciendo en Wikipedia. Y como redactores es un gran lugar para que tú realmente tengas que defender tus ideas, porque tienes que escribir un pedazo del artículo, poner la referencia, y luego está abierto a toda la comunidad. Toda la comunidad te puede discutir si lo que estás poniendo está bien fundamentado o no. Entonces, muchos estudiantes lo usamos, tanto como para leer, como para escribir. La Wikipedia está siempre ahí, es gratis, sin fines de lucro. Como les digo, frecuentemente es consultada. En particular, este artículo, por ejemplo, de Biología Computacional, tiene 700 mil vistas en un año. Y cuando yo era estudiante, ya terminé, vi este concurso, que era en ese tiempo el onceavo concurso de la Sociedad de Biología Computacional de Wikipedia. Y yo dije, ¡ay, qué bien! A mí me gustaría entrar ahí. Y descubrí tres cosas. La primera, que había wiki proyectos. Bueno, las comunidades que se interesan como por el mismo tema, pueden participar en un proyecto y hacer ahí acciones de interés. Como poner un hackatón para mejorar los artículos solo de evolución, no solo de matemáticas. Este de inglés era muy activo, el wiki project en Molecular Biology, que es el que tiene el concurso que les acabo de mencionar. Y en español también está este wiki proyecto que es de Biología Celular y Molecular. Las wikipedias son varias, no es una sola. O sea, una cosa es el proyecto en inglés y otra cosa es el proyecto en español y en otros lenguajes. Entonces yo dije, ¡ah, pues qué bien! O sea, también hay un proyecto de estos en español. Descubrí también que quien organizaba el concurso era esta sociedad, la Sociedad de Biología Computacional, que también tiene varias actividades. Una de ellas es tener grupos de interés, como este, que es el de análisis masivo de datos. Grupos para estudiantes, como tener consejos de estudiantes en cada país. Y pues tiene también comités para distintas actividades, como el de la organización del concurso de Wikipedia. Bueno, la tercera cosa que descubrí es que hay un gran vacío entre la Wikipedia en inglés y casi cualquier otra que ustedes se puedan imaginar. En particular, pues con la Wikipedia en español. Hay 325 wikipedias que no son en el idioma inglés. Y solamente 17 de ellas tienen más de un millón de artículos. Y en particular, pues la Wikipedia en inglés tiene 6.79 millones de artículos y 47 millones de usuarios. En la Wikipedia en español, además de la Wikipedia en general, en particular del tema que nos interesa, que es la biología computacional, en la de inglés hay 1500 artículos. En la de español, solamente, bueno, ni siquiera en la de español, en cualquier otro lenguaje, solo aproximadamente el 50% tiene el equivalente de los artículos en inglés a los artículos en otro lenguaje. O sea, el 50% del conocimiento que sí está disponible en inglés no lo está en prácticamente ningún otro idioma. Y bueno, todos sabemos que las barreras del lenguaje te dificultan muchas cosas. Por ejemplo, un investigador joven que no habla inglés nativo, te tarda aproximadamente 100 horas más en poder escribir un artículo. 100 horas es un montón. Entonces, muchísimo esfuerzo extra que tenemos que poner. Pues te dificulta el acceso al conocimiento, avanzar en tu carrera, escribir y publicar artículos, pero sobre todo, contribuir al conocimiento global. Porque no es solamente que estén únicamente escritos en inglés, sino que los ejemplos son ejemplos, por ejemplo, provenientes de Estados Unidos o provenientes de Europa. No hay muchos ejemplos en los artículos que hablen de biología computacional de México, de Latinoamérica y así. O sea, hay que regionalizar además de traducir. Hay que poner ejemplos que contextualicen el conocimiento a nuestra comunidad. Bueno, pues la de Wikipedia en español es la segunda en cuanto a número de usuarios. Tiene 7 millones hasta marzo de 2024. Es la octava en cuanto a número de artículos. Y creemos que un esfuerzo puntual de los científicos que trabajamos podría ayudar mucho a mejorarla. Es una acción inmediata y que se puede lograr. En español tenemos 591 millones de hablantes. O sea, es un idioma que se habla por todos lados. Y en cuanto a internet, es el tercero en número de usuarios. Y bueno, no solamente tenemos muchos, sino estamos distribuidos por todo el mundo. Esos son los países en donde es lengua oficial, donde al menos un 25% habla español y donde más de medio millón de personas lo habla. Entonces, pues estamos dejando a una gran parte del mundo sin poder acceder de manera igualitaria al conocimiento. Como ya les dije, es la segunda Wikipedia. La primera, no sé si se sorprendan, pero después del inglés es la arábica. En árabe hay más lenguajes que en español. Para mí sí fue una sorpresa. Hay más artículos, perdón. Y bueno, volviendo al punto, en cuanto a biología computacional, tenemos una clasificación que hizo el proyecto que yo les conté, que existen estos wiki proyectos, en cuanto a artículos de importancia baja, mediana, alta. Y aparte, hay otra clasificación en cuanto a la calidad del artículo. Una cosa es qué tan importante es para la comunidad y otra cosa es qué tan bien escrito está. Entonces, por ejemplo, todos los artículos que son muy importantes realmente sí tienen una versión en español del artículo. En distintas calidades, algunos es más alta, otros es más baja, pero pues está. En cambio, todos los artículos, incluso desde alto, mediano y bajo, pues ya vamos viendo que baja mucho el porcentaje de los que tienen un equivalente del inglés al español. Dentro de las categorías que están ahí representadas, pues tenemos, por ejemplo, educación, funciones, regulación, comunidades de microorganismos. Parece que la que más ha trabajado la gente es evolución y suena razonable porque evolución es un tema que tal vez más allá de la parte computacional, evolución, pues es como algo, yo creo que global, que va más allá de la biología, de las matemáticas. Es un tema de importancia para la comunidad científica en general. Bueno, con todos estos antecedentes, pues la verdad es que yo y otras personas, pues dijimos, ¿por qué no tenemos una competencia como la que hay en inglés, en español? Porque la competencia que les conté, si bien sí tenía artículos que te reciben de otros idiomas, pues no hay algo especial que te motive a participar. Así que bueno, después de que participé, les dije, oigan, pues ¿por qué no hacen una competencia para Latinoamérica? Estaría muy bien que se unieran los de otros países, Chile, Argentina. Este es el comité internacional al que les dije esta idea. Y me dijeron, ah, pues sí, ¿por qué no la organizas? Pues sí, ¿verdad? Si alguien lo propone, pues sí. Y bueno, tuvimos la primera competencia para Latinoamérica, para el Congreso de Biología Computacional Latinoamericano. Entonces, pues se logró y hubo unos premios especiales. Todos los artículos que se recibieran iban a ser en español o en portugués, que es el otro idioma de Latinoamérica. Pero al final, pues solo logramos participación de artículos en español. Y para lograrlo hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, hay que poner un ranking. Estos tres estudiantes de licenciatura de último año, pues ellos son más bien como de análisis de datos, pero con especialidad en biología. Clasificaron los 300 artículos que sí existían de biología computacional, diciendo qué calidad era, para que a partir de ahí luego se pudieran revisar en el concurso. Y crearon la categoría Biología Computacional, porque esta categoría no existía todavía en Wikipedia. Y después, ya que se logró ese concurso, primero que les conté, Latinoamericano, en este momento acaba de terminar la segunda versión, que junto con José Abel Lobaco, que también va a dar una plática aquí, que dirige el capítulo regional estudiantil de México, y con la ayuda también del centro de trabajo y de los postdocs que están aquí, pues realizamos este editatón, en donde les enseñamos a todos, con la ayuda de Wikimedia, que es la fundación, te dan los fundamentos de cómo tú puedes editar la Wikipedia, qué es importante, cómo debes de citar las fuentes, cómo deben de ser las figuras abiertas para que realmente la puedas subir ahí. Te capacitan durante un día y después de eso ya tú editas tu artículo favorito y te puedes seguir editándolo durante varios meses, que es lo que dura el concurso. Entonces, el concurso acaba de terminar y, como ven aquí, tuvimos premios específicamente, ahora sí, para otros idiomas que no son inglés, y ahora sí logramos una buena participación de artículos en español. Hubo hasta uno en coreano. Bueno, durante el tiempo que hemos logrado tener esta categoría abierta de mejora de artículos en biología computacional, mejoraron no solamente en cantidad, sino también en calidad. Aquí pueden ver el número de bytes en el que estaban los artículos y aquí cómo crecen. Y si se fijan, por ejemplo, este que ganó el primer lugar, pues al principio no tenía nada, pero creció. No tenía nada y creció. Las flechas más largas, que es lo que mide el concurso, es cómo cambia el artículo antes, en el mes que empiezas a trabajar, hasta que termina, cuando pasan los seis meses de trabajo de edición. No solamente aumentó en cantidad, también aumentó en calidad. O sea, al principio no teníamos... Esta es la calidad, la escala. Bueno, este es artículo poco desarrollado, artículo, artículo bueno y artículo destacado. No había artículos destacados. Ahora hay al menos uno y hay varios buenos. Este es cómo lo evalúan los estudiantes cualitativamente antes y después. Bueno, el panel de jueces que conseguimos para que evalúe esos artículos. Y como aquí pueden ver, había muchos, pocos desarrollados antes de los eventos de edición. Después de la primera ronda de competencias, pues ya subieron varios a destacado y bueno. Y pues más o menos se mantienen hasta que acaba toda la competencia. En este momento tenemos un comité para mejorar, pues para poner más artículos para 2025. Aquí les muestro la discusión dos años después del trabajo. Pues ya hay personas interesadas en unirse al proyecto. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero él es de Estados Unidos. Tenemos también en este momento socios en Barcelona, en Chile y en Costa Rica. Y lo que esperamos es que todos ellos tengan un profesor, por lo menos, que diga, pues esta es la tarea de los estudiantes. Tienen que mejorar un artículo. Y por cada profesor que se une, más o menos hay entre cinco y diez artículos. En inglés, pues hay dos profesores que están muy comprometidos trabajando y por eso es que ellos siempre tienen más artículos en la competencia que otros idiomas. Entonces, bueno, si ustedes tienen estudiantes que los quieran invitar a participar, es muy abierto, es biología computacional, pero entra ahí, por ejemplo, biomatemáticas, cualquier tipo de método que le pueda ayudar a la biología a través de un cálculo computacional. Entonces, bueno, tenemos un comité internacional que esperamos nos permita continuar este proyecto en 2025. Y la pregunta es, pues, ¿ustedes quisieran unirse? Siempre son bienvenidos, trabajo siempre hay. Y eso es todo. La Wikipedia la construimos todos. So, ¿does anybody have any questions? Any questions? You can go and just speak and we can repeat the questions. Buenos días, debo confesar que no soy fan de Wikipedia, o confesarlo, ni como maestra, ni dejándoselo a mis alumnos. ¿Cuál pudiera ser una motivación para nosotros que a veces lo que nos piden son ciertos productos, ¿no? Y que Wikipedia podría no entrar dentro de los productos que como producción nos cuentan, ¿qué podría incentivarnos a participar desde ese lugar? Sí, lo entiendo desde la parte abierta, desde la parte incluso para los estudiantes en competir y escribir, pero desde la parte de la producción, por ejemplo. Bueno, te repito la pregunta para que quede grabada. Tú no eres fan de Wikipedia como profesora, pero me preguntas cuál podría ser un incentivo para los profesores para poder participar, para volverte fan. Bueno, primero ya lo dijiste tú, que los estudiantes sí aprenden a escribir, porque hay quien los corrige y no los corriges tú. Ahí tú pones un párrafo y muchas veces nos han borrado los artículos de los estudiantes porque te dicen, pues está mal escrito, tiene mal estilo, no fue buen citado. Entonces, la práctica para ellos es impresionante. Desde el punto de vista de qué producto puedes entregar tú en tu carrera como profesor, pues por ejemplo, puedes ser juez de esta parte de la competencia, ¿no? O puedes tú organizar un editatón, no sé si sea tu área de biología computacional, pero si no la es, tú puedes comunicarte con Wikimedia México y decir, yo quiero organizar un editatón para el tema en el que trabajan mis alumnos. Y ellos te ayudan a organizar un taller, entonces tú tienes ya un entregable como organizadora de un taller que al final es difusión, ¿no?, de la ciencia. Si participaran en el concurso, pues cada estudiante tiene su diploma de participación y tú, pues tienes tu diploma como juez o tu diploma como organizadora. Y luego yo pienso que todo ese trabajo que hacen de al final escribir un artículo de Wikipedia, si tú lo quisieras entregar en otro lado, pues es fuente abierta, ¿no? O sea, tú puedes escribir con eso algo de divulgación, por ejemplo, ya los dejas a los estudiantes listos para que eso sea un entregable también en otro lugar si tú lo quieres presentar. ¿Sí? Quería preguntar, ¿cómo se crees la calidad de un artículo de Wikipedia? Tenemos una escala. Cada wiki proyecto tiene su escala de calidad, entonces no es como universal, pero es de acuerdo al wiki proyecto en el que tú estás trabajando. En este momento teníamos cinco categorías. Esbozo era que nada más, pues estaba como el título y dos, tres referencias, ¿no? Artículo poco desarrollado, pues tenían un poco más de referencias y tal vez ninguna figura. Artículo, dos párrafos, una figura y, pues, un cierto número de referencias. Y a partir de ahí, en inglés hay una última categoría que es peer reviewed, que de veras hay revisores que te aprueban para que seas un artículo destacado con una estrellita. O sea, no es que te lo borren, digámoslo así, pero sí hay una persona especialista en el área que te lo revisa y te dice si eres un artículo destacado o no y hay muy pocos. En español no hay eso, pero tenemos, pues, la categoría más alta, que es, pues, que tiene suficientes figuras, referencias y, pues, es un artículo entendible y bien organizado. Para poder postular al Eritatón, ¿es necesario ser a una institución educativa o ser un profesor estamparado por alguna universidad o puede ser desde una iniciativa privada? Para poder postular a un Eritatón, el que sea, o a este en particular. Yo creo que podrías postular, no lo sé, porque yo no estoy en Wikimedia, pero pues yo les escribí cuando todavía no tenía una posición en la UNAM, como la tengo ahora, y sí me respondieron. Y yo veo, por ejemplo, que en Científicas Mexicanas, el grupo de Facebook, pero cada año organizan uno para mejorar las biografías de Científicas Mujeres y no creo que lo haga una institución. O sea, creo que es más bien que sí reúnas, pues, como un cierto número de interesados que platiques con Wikimedia y ellos te apoyan con darte el taller. ¿Alguien más? ¿Sabes si se puede solicitar trabajar? O sea, ¿siempre tienes que buscar un equipo, tener un equipo para solicitar la edición de algo o puedes trabajar en el solo? ¿Para solicitar la edición de un artículo, dices? Entonces, tu pregunta es si se requiere un equipo para editar un artículo. No, tú puedes hacer tu cuenta. Hay como varios tutoriales chiquitos en los cuales tú puedes autoaprender. No necesitas ir a un taller o un editatón. Ir a un editatón, pues, es más rápido porque alguien te lo enseña y ya, pues, te aprendes las normas básicas de convivencia porque es una comunidad. Pero tú también puedes tomarlas. Hay varios, como te digo, tutoriales y te van dando unos parches cada que logras un objetivo. Y después de eso, tú puedes editar todos los artículos que quieras. Y puedes subir o no figuras. Esa es como otra vertiente también. En particular para el concurso, si tú quieres participar, puedes participar sola o por equipos. Entonces, nosotros fomentamos el equipo porque, pues, así uno es más bueno en figuras, otro es más bueno en escribir y quedan mejor los artículos, ¿no? Pero tu trabajo individual lo puedes hacer tú sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!